Cuando me miras así, no sabes lo que te haría Yo quiero tenerte, cámbiame la suerte Esto es algo urgente, ven que ya no aguanto Ay mamita ven que, tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega hasta la suerte, siempre Hay un factor crucial que se que... Y dame que, tú me gustas tanto Y este nunca miente Mamita Mamita ven que, yo quiero tenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay mamita ven que, tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Ya te llegó la hora de que un hombre como yo te valore Tú sentirás fuego princesa Te quedarás poured Y este nunca miente Marginal Yo creo que un hombre como yo te voy a hablar